Gracias compañeros en el estudio. Portadas Universitarias es una sección donde le daremos a conocer la información más importante que se desprende desde las universidades del área centroamericana, México y el Caribe. Iniciamos las informaciones en la Universidad de Costa Rica, los que se preparan para los Juegos Yuduka 2014. Con la debida antelación organizativa y preparación deportiva, la Universidad de Costa Rica tiene su mirada puesta en lo que será la defensa de su liderato en los quintos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Yuduka Nicaragua 2014, que se realizarán del 6 al 12 de abril próximos en la Universidad Autónoma de Nicaragua en Managua. Y ya que hablamos de esta universidad, les contamos que se aprueba un fuerte apoyo económico para las regionales de esta universidad. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, aprobó 3 millones de dólares para ampliar la infraestructura de la Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM de Chontales en Juigalpa. El monto se aprobó durante una jornada de trabajo que sostuvo el Consejo Universitario con los decanos de las facultades regionales de todo el país. Mientras tanto, en la Universidad de El Salvador, estos se declaran que están a la vanguardia en estudios de geotermia en el área latinoamericana y del Caribe. Debido a la crisis que en materia de energía se vive en todo el mundo y ante la riqueza hídrica con la que cuenta El Salvador, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador imparte desde el año 2010 el Diplomado de Especialización en Geotermia, con el cual se pretende impulsar la generación de proyectos geotérmicos en el país y la región. Con estos estudios se busca además elevar la capacidad científica, analítica y técnica de los participantes en cuanto al manejo y uso eficiente y sostenible de los recursos geotérmicos que posee el país. En noticias de la Universidad Nacional Autónoma de México les contamos que ahí se han entregado importantes premios a jóvenes estudiantes promesas de esa universidad. Y con un puntaje de 2745, Irving Minger Falcao, alumno de la Facultad de Ingeniería, obtuvo el primer lugar en el octavo rally universitario en línea La UNAM, una obra de arte organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, con apoyo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Mientras tanto, en la Universidad San Carlos de Guatemala les contamos que ahí han iniciado las clases del año 2014. Las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala dieron la bienvenida al primer periodo académico a sus estudiantes, los que iniciaron sus respectivas clases el 20 de enero a los jóvenes que cursan del tercer a noveno ciclo y el 3 de febrero para los de primer ingreso. Estas son las noticias más importantes que se han dado a conocer en el área centroamericana, México y el Caribe de las universidades más importantes de este sector. Retornamos con ustedes hasta el estudio.